Buenos Aires tributa una entusiasta demostración de bienvenida a las luminarias del mundo entero que se aprestan a participar de un acontecimiento sin precedentes en la historia del séptimo arte. La nutrida delegación norteamericana está integrada por famosísimas estrellas y astros a quienes el público identifica cariñosamente. Rosita Moreno con Luis Andrini y Luis César Amadori, la exquisita Aydan Dunn, Robert Coombe, Janet McDonnell y Jim Raymond, la delegación japonesa Edward Robinson, llega Errol Flynn, y no podía faltar Mary Pickford, la inolvidable novia de América. La idea que nos empujó fue la idea de informar a los espectadores actuales la historia de este festival, que es muy rica, tratar de hacerle saber a los cinéfilos que aquí estuvieron Truffaut, Toshiro Mifune, Alberto Sordi y una larguísima lista de grandes estrellas del cine. Y bueno, en esa línea hicimos una investigación, buscamos material, había mucho material de espectadores que habían registrado y finalmente nos inclinamos por un material que nos facilitó el Museo del Cine, luego de un trabajo de búsqueda e investigación, que son un poco de sucesos argentinos y noticieros de la época, un noticiero latinoamericano, que eran esos noticieros que se pasaban en el cine antes de las películas. Entonces tratamos de revivir esa experiencia pasando antes de las películas un noticiero en donde hay una noticia de interés general y una noticia de Mar del Plata de, ya sea de alguna de los momentos del primer festival que fundó Perón en el año 54, en donde hay mucho material de grandes estrellas y también la premiación al cine argentino del 53 y también encontramos material de otras ediciones, de la segunda edición y de sucesivas ediciones. Entonces de alguna manera, luego de probar, queríamos hacer un documental apócrifo que juntara todo el recorrido del festival, pero finalmente nos decidimos por tratar de respetar al máximo las imágenes originales y los textos originales, porque era una manera de ver cómo los propios contemporáneos hablaban de ese hecho significativo para la cultura. Es una posibilidad de traer la gloria del festival a este momento de gloria y poder confrontarlo y tener una dimensión real de la importancia que el festival tuvo y sigue teniendo. Hay una verdad que es insoslayable, es que el festival de Mar del Plata fue fundado por Perón y que eso demuestra cómo en aquella época del peronismo se le daba un lugar a la cultura y se intentaba emular los grandes eventos del cine de arte que había en el mundo. Y también es evidente la buena intención que eso tenía y el apoyo popular que eso tenía. Yo creo que de alguna manera ese acto inaugural ha tenido al festival a lo largo de los años de su perfil popular y yo creo que es algo que nosotros hemos tomado con alegría porque la idea de que cualquier espectador puede disfrutar de una película no hace falta ser un erudito de nada, cualquier persona puede conmoverse y emocionarse y también afianzar la idea de que cuanto más películas ese espectador pueda ver y eso depende de que nosotros se las podamos acercar, va a poder disfrutar más de las siguientes que vea porque va a construir un acervo y un saber que va a poder dirigir cada vez más sus propios gustos. Haber traído ese hecho del pasado al presente ha sido valorado mucho por el público. Cuando hicimos la apertura y se proyectó, hemos juntado todos los informativos que teníamos del primer festival, mientras se veía la gente aplaudía y generaba una alegría que es un fenómeno muy positivo en la Argentina porque es valorar las cosas que se han hecho de manera positiva más allá de los lugares desde donde uno lo ve. ¡Gracias!